Mañana, miércoles 30 de octubre y pasado mañana, jueves 31 de octubre, se va a realizar acá en la escuela, en los talleres y el galpón contiguo, una muestra anual de todo lo que hacen los estudiantes durante el año. No solamente de taller, porque es escuela técnica y que por supuesto es el corazón, el núcleo, sino de todos los espacios curriculares, plástica, algo de música, matemática, ni hablar, dibujo técnico, biología, bueno, todas las materias, que ahora se dice espacios curriculares, van a estar relacionadas en la exposición y nos van a visitar la escuela 262, séptimo grado, la 33 y la escuela 600. ¿Es un poco mostrar todo lo que hace la escuela durante todos los días del año? Exactamente, se viene llamando, se llama expotecnia. Y ahora puedo anticipar que mi gestión, desde el año que viene, lo va a institucionalizar. Van a quedar 3, 4 rubros, por así decir, institucionalizados y se van a tener que cumplir sí o sí, que son trabajados todo el año. Que van a ser los viajes educativos por curso, que lo solicitan los docentes y lo trabajamos entre todos. La muestra se llama expotecnia o se llamará con otro nombre, vamos a empezar a trabajar al principio de año y tal fecha del año se sabe que hay que hacerla, ¿no es cierto? Y bueno, y capacitaciones y varias cosas más. ¿Esto lo que es expotecnia es miércoles y jueves para que la gente pueda venir a visitarla? Exacto, reitero, la expotecnia es mañana miércoles, mañana miércoles 30 de octubre y jueves 31 de octubre en el horario de 8 a 12 y de 13.30 a 18. Están invitados todos los estudiantes nuestros, las escuelas que dije, la población en general, la familia de nuestros estudiantes para que vean sus hijos lo que han hecho en el año. La familia está invitada, vamos a estar acá esperándolo y en la parte de taller, los maestros de taller que se llaman MET van a estar explicando paso por paso los productos tecnológicos que se llevaron a cabo.